Música Ahora, en fondo de esto, tenemos una serie de números de problemas de enfermedades, no producto de los problemas de la salud pública y producto también de la falta de conocimiento de esto. Y el doctor ha sido bien claro, el Centro de Salud San Luis, como los demás puestos en esta jurisdicción, son preventivos, promocionales, llegan a la posta médica ya enfermos o porque sienten algún malestar. El tema me parece de fondo, el criterio es brindarles educación, cultura y salud, es decir, evitar que tengamos estos problemas que vemos en nuestras familias en San Luis, para saber evitar qué alimentos me ayudan a fortalecer mi sistema inmunitario para evitar problemas respiratorios, qué alimentos debo consumir, ¿no?, de calidad, no cantidad, para estar viendo problemas de la salud industrial. Los embarazos, ¿no?, en adolescentes, realmente es preocupante, ¿no?, es bastante preocupante. Y así hay problemas que están por allí, diríamos, entre comillas, sin citarlos, sin mencionarlos, porque no nos damos el, no nos damos el, si este, un lugar para, para convocarnos como esta oportunidad, ¿no? De, este, fíjense, hay problemas que no necesariamente tienen que, no necesariamente requieren de un gran presupuesto, ¿no? Ya fue mencionado de que hay, la mayor parte de las enfermedades o problemas de salud, con medidas preventivas se puede solucionar hasta en la misma comunidad. Pero como no lo citamos, está allí y siempre está allí el problema. Ustedes como centro de salud entiendo de que están coordinando con la municipalidad y con los representantes del ENAMI, que ya están constituidos y establecidos. Me parece que es muy interesante, es muy importante que coincidamos en ello, porque yo creo que se generan ya las condiciones para que se pueda hacer un trabajo de planificación y que va a ser muy interesante. Por lo menos, hablemos de San Luis de Cañera. Ahora, dentro de todo el blog, hoy con mi colega, nosotros hemos visto un tema que ha sido muy, se podría decir, coincidente en muchas consultas, ¿no?, que es el tema de la drogadicción, el cual, con la colega, nosotros hacemos un hecho de trabajo muy interesante, que hemos ido a las instituciones de la provincia a buscar nexos para derivar esos casos. Porque si bien es cierto que el centro de salud no cuenta con un psiquiatra, ¿no?, y no cuenta menos con un psicólogo, entonces nuestra función es derivar mediante una mucha derivación de manera más directa, en lo cual hemos tenido contactos con psiquiatras, del Resola, del Centro de Salud y con psicólogos también, y con un programa muy interesante que ustedes lo deben conocer, que es el programa de bebida, que atiende de forma gratuita, a nivel de todas las edades, problemas de adicción. Entonces, nosotros hemos conversado con estos encargados, los cuales nos ayudan mucho, porque nosotros vamos a detectar y lo que vamos a hacer es derivar a los especialistas adecuados para que trabajen ese problema. Y acá, más bien, tampoco, el nivel de operación, ni menos como en el Estado de Colombia, ha aportado mejor en la calidad de la operación, especialmente en el tema de salud, mental, ¿no?, y si no tenemos buena estabilidad, un equilibrio emocional, y menos si no tenemos educación, va a aparecer esto y otro problema más. Ahora, nos está mencionando específicamente el problema de salud, ¿no?, orgánico en todo caso, pero hay que ver también la salud mental, no está tampoco el problema de violencia familiar, ¿no?, que también son ocasionados por estas, la delincuencia, el bandillaje, bueno, es un sinnúmero. Por eso, claro, exacto. Entonces, uno de los temas que voy a dar, propone, es un problema de salud mental, que no figuraría ahí, pero está dentro del paquete de todas las personas que vienen. La mayor parte de los problemas, recuerden que se puede, que de todas las enfermedades, todos han tenido problemas de salud mental, sin excepción, ninguno. Entonces, partamos también de ese mundo, ¿no?, y de qué manera nosotros podemos trabajar en ese sentido. Ahora, Cristian, también me ha dado un dato muy valioso. Este Valle Bendito, pero también estamos sometidos a los insecticidas prohibidos, porque son más económicos. Y muchos, probablemente, se emplean acá porque no hay prohibición, ¿entienden? Miren ustedes, el metamisor que ponemos para la fiebre, que en Estados Unidos no se emplea, que va a ser empleante, ¿no? Porque allá ya tiene una serie de contraindicaciones, pero ya van prohibido. Pero acá lo aplicamos porque el Ministerio no lo da, y ese es el medio más práctico para bajar la fiebre. Gracias.